Pues... Es de la ingenia, boludo. Encima mira la cámara. Es genial, es genial. Es una masa. Sabe que la está filmando y no le molesta. No le molesta. Mirá, la pose que tiene. Sí, sí, me mata, me mata, la estoy viendo. Se lo mete la mano de la pata en la taza, boludo de tomar agua de ahí. Se va que no llegue la ciudad. Ok, gracias.